Bueno muchachos, ¿hacemos? El que va a comprar la entrada no pone plata por el asado. ¿Está? Voy yo. Listo. Anda prendiendo el fuego. Con Billetera Digital Bancor podés comprar de forma simple, segura y muy rápida desde cualquier dispositivo. Cargás las tarjetas que quieras y comprás sin miedo, porque tiene el respaldo de tu banco. Entra desde tu Home Banking o desde la app Bancor Mobile a tu Billetera Digital Bancor. Haces el clic, haces clic y listo.